Indiana Latino Exposión Belkis Ramírez del Departamento de Salud del Condado de Marion nos trae la entrevista que le hizo a Eli Salazar que ella trabaja para Children's Bureau. Esta oficina ayuda a todos los niños de Indiana y este mes celebramos el mes de la concientización al abuso del niño. Hola amigos, muy buenas tardes. Les hablo su servidora de las familias del Departamento de Salud Pública del Condado de Marion. Estamos una vez más en el Indiana Latino Expo. Eli, bienvenida. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, sobre todo en este mes tan importante que es el mes de la prevención del abuso infantil. Cuéntanos un poquito sobre esta celebración y qué recursos hay. Sí, el abril se celebra la prevención del abuso del niño y fue iniciado con el presidente Ronald Reagan oficial en 1983 y ellos usaban una cinta azul como para la prevención. Y en 2018, perdón, en 2008 la Organización de Prevenir el Abuso Infantil de América, que es conocido como Prevent Child Abuso de América, se hizo cargo de la iniciativa y ellos usan un regalete como presentación de eso. Ok, muchísimas gracias. Es muy importante cuando hablamos de abuso infantil, me imagino que cubre la parte física, emocional, muchísimas partes, la parte psicológica del niño, bueno, tantas cosas. ¿Qué recursos hay además? Ya lo mencionaste, pero ¿qué podemos hacer nosotros para apoyar a los niños y para apoyar este mes y esta causa tan importante? Sí, más para apoyar a los niños de Indiana y nacional. Es muy importante como adultos o padres estar presente en las vidas de los niños, estar con ellos, escucharlos, que están activamente en la escuela, personalmente, porque nosotros creemos que si los niños viven en una casa que son seguros y felices, los niños crecerán cuando sean adultos, felices, adultos. Ok. Yo sé que tú trabajas para el Children's Bureau. Digamos que hay una familia que hay un abuso o nos enteramos de que hay un niño que necesita ayuda. ¿Podemos recorrer a ustedes como organización? Sí, nuestra organización de Children's Bureau tiene prevención y intervención. El programa que yo trabajo es de prevención y se llama compañeros de la comunidad. Nosotros, es un programa que es gratuito y ayudamos a las familias a conectarla con recursos, como salud mental, encontrar comida, encontrar vivienda, cualquier recurso que las familias necesiten para seguir adelante. Ok. L, muchísimas gracias por tu información. Muy importante. ¿Algo más para terminar? No, básicamente, nomás les queremos decir a las familias que necesitan ayuda, que por favor llamen a alguien porque sí hay ayuda. Ok. Bueno, muchísimas gracias por la tarde. Nos vemos a todos. Para más información, visite la página de YouTube del Indiana Latino Expo Show. Gracias. Indiana Latino Expo Show.